Música Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo llegando a un centro comercial porque quiero aprovechar que es el buen pin, el pin de puente, de descuentos, así que acompáñenme para ver qué cositas encuentro y si es verdad que sí vale la pena aprovechar este buen pin, así que acompáñenme. Música 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 Música